Muy buenas a todos chicos, que tal como estáis, os habla Riku, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, creo que va siendo hora de volver al canal con más RPG, ¿no? Chicos, esos RPGs que tantos momentos nos han dado de diversión, Final Fantasy, The Legend of the Dragon y alguno más que tengo por ahí en el canal ya terminados y bueno, se echan falta, ¿no? La verdad, hace mucho tiempo que no subo nada que sea de este tipo de juego, RPG y bueno, vamos a volver, ¿no? Bueno, vamos a volver esta vez con un juego que tenía bastantes ganas de subirlo hace un tiempo atrás, no he podido, sinceramente, pues por unas cosas u otras, pero en fin, ahora sí, pues vamos a dar comienzo al primer episodio de Dragon Quest, chicos, Dragon Quest VIII para PlayStation 2. Antes de empezar, como siempre, pues agradeceros a todos el esfuerzo que ponéis, chicos, diariamente en el canal y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con esta obra maestra, como es Dragon Quest. Si me gustaría también aclarar, antes de empezar, que esta guía, porque no sé si se puede llamar guía para empezar de primeras, pero sí, me conozco bastantes cosas del juego, ¿no? Es un juego que en su momento, pues, me hice bastante, porque es posiblemente uno de los mejores juegos sin contar Final Fantasy que tiene PlayStation 2, ¿no? De RPGs, no sé si tiene alguno más, pero para mí, pues este, sinceramente, se lleva un 8, ¿no? Un 8 de 10, porque es un juego grandísimo, la verdad. Con lo cual, sí, se puede decir que me sé bastantes cosas y posiblemente la complete con... al 100%, ¿vale? Con todo, o si no es todo, pues con casi todo, pero bueno. Si os gustan los RPGs, pues tened por cuenta que este va a ser uno de los vuestros, chicos, ¿vale? Además, volvemos con el clásico sistema de turnos, cosa que hoy en día, como ya sabéis, con los RPGs que están haciendo nuevos, pues, la están cagando, por decirlo así, ¿vale? Porque no hay sistema de turnos y eso, a los fans, fans de los RPGs, pues, vamos, era lo más, ¿no? El sistema de turnos. Con lo cual, bueno, dicho esto, vamos a empezar, chicos. Vale, antes de empezar, nos dice de especificar la configuración, perfecto. Vista de pantalla, vamos a dejarlo en normal. Vale, ahora la configuración del sonido. Esto sí me gustaría cambiarlo, ¿no? Porque no sé yo si el juego se va a escuchar más alto que mi voz, pero vamos a bajarlo, por si acaso, ¿no? Luego, si vemos que hay problemas, pues se cambia. Creo que, además, en la configuración dentro del juego se puede cambiar, ¿no? Así que, vamos a dejarlo al 3 todo y ya está. La música, los efectos y las voces. Si luego hay problemas, pues se cambia. ¡Dios! Joder, tío. Nostalgia pura, ¿eh? Madre mía. Qué grande, tío. Qué grande es este juego. Yes. Vale, bueno, vamos a pasarlo bastante, bastante bien, ¿eh? Vamos a ver, vamos a, sin más, pues empezar, ¿no? Vamos a crear un registro nuevo. Vamos a poner el nombre al prota. Vamos a ponerle en Riku, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a meterle el nombre del canal. Riku. Vale. Bueno, al decir verdad, sinceramente no recuerdo cómo se llamaba el nombre real del protagonista, ¿no? No sé si era Ángelo. Me parece que sí que era este. Pero, en fin. Hace mucho que no lo juego y hay ciertas cosillas que las tengo un poco olvidadas, ¿no? Pero bueno. En fin. Tampoco démosle mucha importancia. Vamos a dejar a Riku así y ya está, venga. A nuestro prota. Vale. Bueno, antes de empezar, eh... Bueno, si os preguntáis si la serie va a ser larga o no va a ser larga, porque esto es un punto bastante importante en la serie, ¿no? Ya que es un juego lo suficientemente largo como para que no esté... para grabar, pues, muchos episodios. No sé cuántos tendrá ahora mismo, chicos, ¿vale? Bueno, para empezar vamos a ver esto. Sí, ahora comentaremos esto. El tema de los episodios que va a tener la serie. Que si no, nos perdemos lo más importante del principio. Vale, tu aventura comienza ya. Vamos a empezar. A ver. Madre mía, es que el tema de controles y demás, joder, otra vez. Volver a... a practicarlos. Me costó bastante. Al principio, a la primera vez. Pero bueno. ¡Oh, una ratilla! Vaya... ¿Dónde te has escapado? Fijaos que, por cierto, el tema de gráficos y tal, para... bueno, tener los años que tiene este juego, ¿no? En aquella época, pues, ya sabéis, los juegos de... bueno, los juegos, ¿no? Las consolas de esa generación. PlayStation 2 y demás, eran... los gráficos, pues... No tanto como a día de hoy, ¿no? Pero, bueno, sí, joder. Sorprende bastante, ¿eh? Porque tenemos los gráficos, tío. Y la historia, vamos, ya ni te cuento. Vale. Nos llaman un tal Jangoos. Vale, pues... a ver. Vale, nos dice que si nos quedamos aquí más tiempo... Se nos va a hacer de noche, bueno, pues... a ver. Al pueblo. Vale. A ver. El primer paso importante, chicos. Lo primero que hay que tener en cuenta. Vamos a levantarnos. Ahí está, vale. El personaje mola, ¿eh? Hostia, tío. Controles, vale. Bueno, la... la típica ayuda, ¿no? De los controles. El triángulo para cancelar, círculo para abrir el menú. Ahora lo veremos, por supuesto, que esto también quiero hacerlo ya. Para ver una... una primera toma de contacto con el menú. La X para... típico, para... Bueno, eh... Realizar acciones en los combates, confirmar cosas, hablar con la gente y demás, ¿no? Cuadrado, ver mapa y lo demás. Ahí lo tenemos. Perfecto. Vale. Botón de acción, sí, lo típico. Muy bien. Vale. A ver. La primera cosa que hay que tener en cuenta. El tema escenario, el tema fondos. Bueno, hay que explorarlo todo, chicos. Y con esto de explorarlo todo, me refiero a... Bueno, examinar bien el entorno para, bueno, ver estas cosas. Como veis que se pueden romper, ¿vale? Esto... Bueno, quizás sí hay que tenerlo en cuenta porque... Hay muchas cosas al principio, sobre todo, que se pueden sacar. Se pueden sacar objetos, armaduras y demás, ¿vale? Dinero también, si no me equivoco, los cofres. Y luego, pues eso, evidentemente, va a venir bastante bien al principio, ¿no? Así que... El entorno hay que examinarlo muy, pero que muy bien. Vamos a ver. Siguiente paso. El menú. Lo típico, ¿no? Esto es típico, los RPGs. Al acceder a él, pues vemos aquí las estadísticas del personaje. Empezando por sus PV y los PM. PV es la vida del personaje. Y, bueno, nivel 1 tenemos con él, ¿vale? Vemos aquí que tenemos cosas, su inventario. Es pequeño, no sé si se puede luego aumentar a más. Sinceramente no recuerdo. Creo que sí se podía con algún tipo de objeto o haciendo algo. Pero, en fin, tenemos 12 casillas para meter cosas, ¿vale? En los combates, perfecto. Bueno, tenemos aquí espadas, vestimenta y pañuelo. Perfecto, nada más. Ahora pasamos a la bolsa. Nuestra querida bolsa, nuestro inventario, pues que vaya a contener todos los objetos del juego que consigamos. Vale, no hay nada. Evidentemente, vale. Magias, tampoco hay nada, vale. Atributos. También lo típico. Al darle aquí, vemos aquí... A ver... Sí. Las estadísticas básicas del personaje. Fuerza, agilidad, resistencia y demás, ¿no? Y lo que viene abajo, eso que veis, espadas, lanzas, buberanes, sin armas y valor. Bueno, es un tema también bastante importante, ¿no? Que seguramente vamos a tener que hablar bastante en el juego. Sobre todo a la hora de subir nivel con el personaje, ¿vale? Ya lo veremos porque al principio, pues, no conviene mucho tampoco hablar de esto. Salvo que llegue el momento, ¿no? Así que de momento vamos a dejarlo ahí. Vale. Luego después daremos más tema a esto. Atributos. Vale, nada. Magia de campo, nada. Conjuros, tampoco. Habilidades, tampoco. Cualidades, menos aún. Perfecto, vale. Pasamos a la siguiente sección, que es miscelánea. Curación total. Nos dice, cura los PV de todo el grupo de la forma más rápida y más eficiente. La más sencilla. Vale, no recuerdo qué era esto. Nos curaba a todo el grupo, pero gastando objetos, me parece. En fin. Táctica. Especifica las estrategias de los miembros del grupo para el combate con monstruos. Nada. Esto tampoco vamos a toquetearlo mucho. Esto sí, por ejemplo. A ver. Aquí, como veis, se puede cambiar esto. Perfecto. Como os he dicho, si el juego se escucha más alto o la voz más alta o al revés, pues aquí lo cambiaremos. Vale. Muy bien. Pues sin más, chicos. Vamos a ver. Antes de hablar con Yangul, si no voy mal, ¿no? Que es el tipo este que está ahí, pues... Sí, el tema de episodios. ¿Cuántos va a tener, chicos? Os doy la chapa, ya lo sé, pero es importante que lo sepáis. Porque no sé ni yo cuántos episodios va a tener. Pero yo calculo que hay más o menos entre 80 y 100, ¿vale? Evidentemente, si tenemos todo completo. Es decir, si... Bueno, hacemos todas las misiones, conseguimos todo el juego. Que no está claro si lo voy a sacar, pero mi intención es esa, evidentemente, ¿vale? Pero, en fin, ya lo iremos viendo, bueno, poco a poco, ¿no? Según vayamos avanzando por el juego. Por este gran juego. Con sus historias. Vale. Seguro que ya lo he dicho, pero no entiendo cómo acabaste trabajando para este bigestorio. Aunque yo tampoco puedo hablar mucho, ¿eh? Seguro que la gente dice lo mismo de que yo trabaje para ti. Ah, que se mueve, tío, el bicho este. El duendecillo verde. Se llama Trode. Vale. Bueno. Los personajes en sí son bastante carismáticos, ¿eh? Vamos a reinos, vamos. Bastante con ellos, tío. Sobre todo con el duendecillo verde este. Ya las pintas que lleva, joder, lo dice todo, ¿no? Buscan a alguien. Ha dicho una princesa, ¿no? ¡Wow! Nos asaltan. ¡Oh! Tenemos problemas, jefe. Vale. Entramos en combate. Sistema clásico de turnos. Donde los haya. Lástima que hay un día los juegos que ya sacan, pues no sean así, pero bueno. A ver. Vale. Tenemos aquí cuatro opciones. Luchar, huir, para escapar, ¿no? Intimidar. Y táctica. Esto es que es. Utiliza esta opción para especificar la táctica del personaje de combate, perdón, con cada personaje. Los personajes lucharán automáticamente siguiendo las estrategias seleccionadas. Nada, vamos a hacerlo como siempre, al modo manual. Venga, luchar. Vale. ¿Qué tenemos? Los comandos típicos por ahora. Atacar con juros, que son magia, si no voy mal. Defender, para que nos quiten menos con los ataques cuando recibamos daño. Habilidades, que no hay ninguna. Objetos. Que tampoco hay mucho que ver. Y mentalizar. ¿Esto qué era? A ver. Esto aumentaba la fuerza, ¿no? Ah, la tensión. Sí, perfecto. Sí, sí. Vale. Se podía ahí acumular tensión. Para que los ataques al siguiente turno, pues, sean más potentes, ¿no? O hacer ahí más daño. Vale, pues atacamos. Venga. Vale, el nivel de tensión vuelve a cero. Cuando se acumula y atacamos después, hay que volver a acumular poder para seguir causando más daño. Vale. Bueno. No está mal, ¿verdad? Me gustaba bastante el sistema este. Y me sigue gustando, de hecho, ¿no? El sistema este de combates. Es cojonudo, tío. Es que es típico. Es típico, tío. Vale. A ver, también aquí típico es, al matar enemigos, pues recibir experiencia para su nivel. No están cosas, objetos, oro, dinero. Y, a ver, un cofre. Una planta. Vale. Bien. Pues, bueno, visto esto, a ver qué pasa ahora. Bueno, sin duda nos han cogido por sorpresa, pero no eran rivales para nosotros, ¿verdad? ¿Dónde está la princesa? ¿Dónde está mi Medea? Tu Medea. A ver, ¿dónde coño estaba? Oh, una yegua. Qué bonita. Ah, está buscando a la yegua, tío. ¿Y por qué la llama princesa, tío? La princesa yegua está de vuelta. Pongámonos en marcha antes de que anochezca. Vale, a ver. Hay que enterarse bien de esto, ¿eh? Porque hay ciertas cosillas que no recuerdo de la historia, la verdad. Pero creo que, supongo, lo dirán. En fin. Hay veces, fijaros, que la nostalgia es que es imposible evitarla. Es que, ver esto, tío, la música, los escenarios, los fondos, los personajes y demás. Es que, vamos, para no emocionarse, tío, ¿no? Ya nos hace lástima que nos hagan juegos como estos, tío, hoy en día. Joder. Ya sabéis que se centra más en meterle gráficos. Y meterle ahí muchas cosas en lugar de centrarse en una buena historia. Como eran los juegos de antes, la verdad. Y es una pena, ¿no? Una lástima. Pero, en fin. Mientras que se puedan disfrutar estos juegos a tope. A pesar de que, bueno, pasen años y años, ¿no? Es emocionante, ¿no creéis? Volver a ver estos juegos, tío, a pesar de... Porque, fijaos que este juego es del 2005, si no voy mal, ¿eh? 2005 o 2006. Corregidme, pero... Sí, tiene ya sus años. Más de 10 años. Y ahora sí. Es que a mí, al menos, me sigue emocionando como el primer día, tío. ¡Ey, trode! ¡Qué bien vas ahí, ¿verdad? A la sillita, a la reina, tío. A la carroza. Qué bien. Así cualquiera viaja sin cansarse, tío. Joder. Vale. Quiero parado. Hemos llegado. Perfecto. ¿Cuál era esta zona? No me acuerdo. Villa, no sé qué. Era algo de villa, ¿no? Ahora lo veremos. Sí, estamos aquí. Si mi memoria no me falla, o no me engaña, este es el lugar. Esta ciudad es donde vive el maestro Rilus. Vale, o sea, están buscando, o creían estar buscando a un tal Dolmagus. Perfecto. Sí, vale. Lo estamos buscando a él, en efecto. Él fue el que nos transformó a Medea y a mí en los Azmerraiser del lugar. Anda, mira. O sea... Vale, vale. O sea, ahora se entiende, ¿no? Porque... Trode llamaba a Princesa a la Yegua. Porque son... Son maldiciones, ¿no? Que el tal Dolmagus, pues, los ha hecho a los dos. Con lo cual, quiere decirse que los dos, ninguno de los dos, es aspecto real. Están bajo los efectos de una maldición. Vale. Que te ayudemos. Por eso es imperativo que encontremos a Rilus. ¿Irás a buscarlo, Riku? Pues, si no me queda otra, tío. Ese es el espíritu. Sabía que podía confiar en ti, Riku. Te esperaría aquí. Vale. Muy bien, pues... A ver. Vale, venga. Pues pégate a mí, pero... No me hagas cosas raras, ¿vale? Yeungus, por favor, tío. Con esas pintas que me llevas... Cualquiera diría que... Voy con un terrorista. Joder. Soy el mejor del mundo cuando se trata de buscar gente. Es lo que se dice de mí. Parte fuerte. Es lo que se dice, mi parte fuerte. Perdón, que he oído mal ahí. Vale. A ver. Ayuda para guardar los avances. Las típicas iglesias. Perfecto, me acuerdo de esto, sí. Es importante... Cabe destacar, ahora que sale esto, chicos, que tengáis en cuenta una cosilla. No hay tantos puntos de guardado, tantas iglesias como es habitual en otros RPGs. Es decir, por ejemplo, aquí en el mapa mundi creo que no se puede guardar, ¿vale? No se puede guardar y... Bueno, los puntos de las iglesias son bastante limitados. Con lo cual, guardar siempre que podáis. Siempre que avanceis un poco y tengáis una iglesia, guardar. Guardar, ¿por qué? Si no, luego va a perjudicar y bastante, ¿eh? Si no guardáis a la hora de avanzar. Bueno. Vamos a empezar aquí a saquear un poco la zona. Vale, a ver. Mapita. Vale. Típicos iconos que nos indican dónde están las cosas, ¿no? La iglesia, tienda de armas. Hay un pozo arriba. La tienda de armaduras y... La posada. Y lo que está al lado del pozo no sé lo que es, sinceramente. Bueno, ahora echamos un vistazo, a ver. Hola, buen hombre, ¿qué tal? A ver, ¿estás preocupado? ¿Qué te pasa? El otro día vino por aquí un hombre muy raro. No sería Yanguus, ¿verdad? Por un casual. No, iba vestido como un bufón. Eso no es, tío. Un artista ambulante, no. Pues no sé, pero... Vengo a ver si puedes ofrecerme algo, tío. No que me cuentes tu vida. Venga, sí, vale, tío. Joder. No me cuentes tu vida, tío. No me interesa. A ver este. Hola, buen hombre. Hola, Aladín. O pariente de Aladín, ¿qué tal? Este sí, vale, este sí sabe. Este sí nos ha hecho caso, perfecto. Vale. A ver, podemos comprar aquí cosillas. Plantas medicinales, plantas antidóticas. A ver qué es, un momento. No. No quiero comprar, quiero ver qué es, qué tienes. Vale, cura los efectos del veneno. Perfecto. Aladí quimera. Nos permite regresar instantáneamente a ciertos lugares ya visitados. Vestimenta normal, atuendo corriente, hecho algodón. Vale. Bueno. Como no hay mucho dinero, que digamos, pues vamos a dejarlo, ¿no? Que, por cierto, bueno, también me gustaría decir el tema del dinero es bastante difícil conseguirlo, chicos. Es muy fácil gastarlo, evidentemente, pero conseguirlo tela, ¿eh? Y, en ocasiones, no conviene para nada gastar el dinero en cosas absurdas, ¿no? Es decir, malgastarlo. Porque aquí, como digo, el dinero lo es todo, en cierto modo, ¿no? A ver. Vamos a ver, tenemos aquí tienda de armaduras, vale. Falda de bandido, vestimenta de viaje, armadura de cuero. Esto sube bastante la defensa, pero fijaos que lo está bastante. El triple de lo que tenemos, tío, casi. Nada. Escudo de piel, tampoco. Vamos a dejarlo. Sí, porque, si no voy mal, en esta zona se pueden conseguir parte de los objetos que nos venden, gratis, ¿no? De forma gratis, sin pagar un duro por ellos. Así que vamos a ver si podemos sacar algo. Por ejemplo, por aquí atrás, a ver, que vea yo. No hay nada, vale. Bueno, pues. ¿Qué os parece si antes de continuar, que por cierto, no sé ni dónde es, vale. Echamos un vistazo por todas las zonas, ¿no? Del mapa, para ver que sacamos el tema de objetos y demás, ¿vale? Así ya, pues, nos hacemos una idea que se puede sacar. Mira, plantica, perfecto. Otra más. ¿Aquí qué hay? ¿Hola? ¿Puedo entrar? Sí. Estoy dentro, vale. A ver, abuelito, espera. Ahora hablamos, ¿vale? Que voy a robar esto, espérate. No mires, gracias. No hay nada, venga, ahora sí. Espera, aquí he visto algo más. Monedicas. Ocho monedicas. Muy bien, a ver. ¿Qué más podemos sacar? Aquí, a ver. No. Por aquí tampoco. Armario, sí, aquí sí. Aquí seguro que hay algo. Míralo. Vestimente normal, fijaos. Esto ya es lo que vendían, ¿eh? Y lo estamos consiguiendo por la patilla. De forma gratis. Vale. A ver. ¿Qué tal, abuelo? Estoy de vuelta. Ya he robado lo suficiente. A ver, ¿qué me cuentas? Lo vi con mis propios ojos. Fue justo la noche antes del incendio. Hmm. Un incendio hubo aquí, ¿no? Parece. Rilus estaba discutiendo con ese bufón. Me parecía muy enfadado. Vaya. A ver. ¿Nos cuenta algo más? No. Vale. Nos dice algo de un incendio, ¿no? Parece. A ver si sacamos algo más en clave del... De este incendio. A ver. Venga, pues sigamos. Eh, un pozo. Eh, ¿puedo bajar? Oiga, ¿puedo bajar? ¿Me cobras por bajar? A ver. No tengo dinero, eh. Por si me pides que te ofrezca algo. Ah, no. Este está en lo suyo. Este está en la Inopia, tío. Este no. ¿Buscáis a alguien? En la taberna. ¿Por qué no preguntáis en la taberna? Vale, pues espérate. Cuando me tira el pozo, subo otra vez. A la taberna. Se puede bajar. Vale, perfecto. ¿Me parto las piernas? No. Oh, un cofre. Mira. Cofrecito mágico. Con escudo de piel. A ver. Escudo de piel. Bueno, esto es lo de antes. La vestimenta que hemos cogido en el armario. Y el escudo. Escudo simple hecho de cuero tensado sobre un marco de madera. Vale. Ciertas protecciones, chicos, y defensas, me gustaría aclarar que, bueno, son equipables para ciertos personajes. Algunos creo que se pueden equipar para todos, pero otros, específicamente, pues son equipables para uno solo, ¿no? En cuestión. El escudo, por ejemplo, a ver, ¿se puede equipar? En los dos. Vale. Nos sube la defensa en los dos. Cuatro punticos. Muy majos de defensa. Para Riku, venga. Sacamos el escudo y equipar esto ahora, pues sí. Vale. Perfecto. ¿Y la vestimenta esta? A ver, vamos a ver. Vale. Con Jankus nos baja defensa. Se puede equipar, pero baja defensa. Y con Riku... Ni baja ni sube. Vale. Pues para no malgastar espacio ahí tontamente, ¿no? Lo dejamos ahí, venga. Como de ahí no se puede... No se puede ir de ahí. Los objetos no se pueden... Digamos, perder en nuestro inventario, pues... A no ser, evidentemente, que nosotros metamos ahí la mano, ¿no? Para... Para quitarlos o venderlos. Pero, en fin, a ver. ¡Oh! Cerrado. ¿Hola? Hola, soy el cartero. Traigo un mensaje urgente. Pero me parece a mí que a nadie le importa. En esa casa. A ver, ¿aquí dentro qué hay? El de antes, vale. No quiero cuentas con el de antes. Vamos a ver, vamos a entrar... Nos ha dicho en la caverna, ¿verdad? El chico este. El abuelo. En la taberna, perdón. Ah, imagino que será esto. Espérate, a ver. Sí, porque además, mira, sale marcado ahí. El icono, ¿no? De cada cosa. Perfecto. Vale, a ver. Sí, aquí es. ¿Qué os contáis? ¿Qué es lo que te pasa? Los clientes tienen que pedir de esta parte de la barra. Desde esta parte de la barra. ¿Por qué? A ver, no... A ver, no me... No entiendo, tío. ¿Por qué? Los clientes tienen que pedir desde esta parte de la barra. Pues aquí estoy, tío. No puedo, tío, hablar con él. Igual hay que dar la vuelta, ¿no? O si no, hablar con este. Narigudo. Hola. Este es pariente de Pinocho, tío. Vaya nariz que me llevan. Joder. Fijaos, ¿eh? Madre mía, tío. Oh, vaya. Me temo que a los clientes no se les permite pasar detrás de la barra. ¿Les importaría dar la vuelta y usar la entrada principal? Vaya, qué exquisitos, tío. Joder. Bueno, pues, que ahora me dejo. Mira, por las molestias me llevo esto. Os saqué un poco la zona, vale. Espera, ¿y este? Bueno, hombre, a ver, ¿tú me dices algo? Ah, sí, estamos en la... En la puerta equivocada. Joder. Qué exquisitos, tío. Seis aquí algunos, ¿eh? Vale, por aquí. A ver. Pues no sé, pone un cartel o algo ahí en la puerta. En plan... En plan, por la otra puerta, gracias. ¿No? Así nos ayudaría bastante, ¿no? A ver. Hola, guapa. Mira, tú tienes pinta de que me vas a ayudar, ¿verdad? ¿Vienes de fiesta? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Oh, me encanta ver caras nuevas. No sé, estoy por aquí, ¿verdad? Ah, la mascota. Ah, la mascota. Mira, la mascota de Riku es el bicho tan adorable que hemos visto al principio. ¿Cómo se llama? Munchie. Hostia, tiene nombre, tío. Tiene nombre, tío. Munchie. Qué majo, ¿no? Yo también quiero uno así, tío. En fin, bueno. A ver, ¿me vas a decir algo más o no? No. Vale, pues venga. Si no me invitas, me voy. A ver. Este nos habla... Vale, del incendio. Igual que nos ha dicho el abuelo, ¿no? De antes, en la casa de antes que hemos estado. La gente dice que fue provocado el incendio. Vale, sí, pero... Últimamente no hay otro tema de conversación. Será mejor no hablar más de eso. Hmm, qué raro, ¿no? Un incendio. No hay víctimas. No sé. A ver, hola. Bueno, hombre. Hostia, ¿vienes tú a la fiesta de disfraces, tío? ¿Por qué llevas esa máscara? Con cuernos, tío. ¿Os crees así de tonto? Está borracho, tío. Mira, está borracho. Y sienta bien. Bueno, ¿qué es lo que queréis de mí? ¿Eh? ¿Estáis buscando a alguien? Fuera de aquí. No me molestéis con esas estupideces. Sí, ya lo sé. Es una taberna, ya lo sé. Aquí viene la gente a... A emborracharse, tío. Y a pasar el rato, el tiempo. La triste vida, ¿no? Que llevan la gente que entra por aquí. Vale, a ver. A ver, a ver, un momento. Al menos allí os servirá para algo útil. Con la mentalización adecuada, los ataques y la magia se hacen más poderosos. ¿Y qué me quieres decir con esto, tío? A ver. Así que la tensión para la batalla, recordad. Mentalización, más tensión. Bebida, menos tensión. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué dices? Hazme un dibujo, tío, porque así no entiendo, tío. Ha dicho más tensión, más bebida, no sé qué. O al revés, no sé. Una movida muy rara, tío. Vaya película nos ha contado. Aquí el... El fortachón este. Bueno, a ver. Vale, una plantica. Perfecto. ¿Eh? ¿Qué miras? Yo no he sido, ¿eh? Si os falta algo, yo no he sido. Vale, a ver, pues... Vamos a hablar con este. Venga. Vale. No sé, o soy yo, chicos, o este juego tenía a veces voces, ¿no? En las conversaciones, y es que no las tiene, tío. Al principio sí las tenía, pero ahora no. No sé si es que está mal, o no sé. Pero recuerdo que sí tenía voces, pero bueno. Vale, o sea, este tipo es calderasa. Perfecto. Me recuerda mucho, fijaros, este juego se da, en cierto modo, los personajes, un aire a los... A, digamos, las personas, bueno, los dibujos, más bien que salían en Dragon Ball, ¿no? La típica, esta serie de Dragon Ball, ya sabéis. Muy mítica, por cierto. Muy conocida, pues, algunos personajes... Este, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Se parece a Satan, no sé si me seguís. Vamos así, ¿por qué no? Vamos a batizarle como Satan. Como Mr. Satan, tíos. Es que, no sé, me da... Me da un aire, tío. Me da una idea el tío, no sé por qué. Lo siento, Mr. Satan, no le sigo. Ah, o sea, que este... Espera, espera, este... Sabía que el incendio se iba a producir. ¿Cómo es posible, tío? Y no hizo nada para evitarlo. Qué mierda, tío. ¡Satan! Así no puedes ir por la vida, tío. Vale, a ver. Espera un momento. Quiero comprobar, a ver si... El tema de las voces... Configuración, a ver. Amigo, mira, amigo. Es que está bajado, tío. Joder. Está bajado la voz. Estaba al cero, tío. Vale, vale. Al tres. Ya decía yo, ¿no? Porque sabía que aquí había voces. Y me resultaba bastante raro no escuchar nada. Pero bueno, ahora sí, a ver. Ahora sí, tío. Esto sí, esto es otra cosa. Ahora sí. ¿Qué pasa? Pues no sé, dímelo tú. Hostia, tío. Cuidado con Satan, que nos echa aquí... Una maldición. Nos convierte en Pokémon, tío. Cuidado, ¿eh? Oh. ¡Wey! ¿Qué pasa, tío? ¡Hay un monstruo! ¡Ah, sí! Pues que entre, ¿no? Dile que pase, tío. Que se tome algo con nosotros. Vale, a ver. Fuera coñas. A ver qué cojones ha pasado, tío. Vamos a ver. ¡Eh! No te muevas, ¿eh? Tú ahí quieta, no te muevas. Ya voy yo a rescatar a... A lo que sea esto. Joder. Se me asca la tragedia y... Vamos, la tipa esa ni se mueve, tío. Vamos a ver. El bicho, ¿dónde está? ¿Qué? ¿No puedo bajar? ¿Por qué no puedo bajar? ¿Por qué? ¿Qué mierda, tío? Pero entonces, ¿cómo bajo, tío? Vamos a ver. Igual hay que dar la vuelta, tío. Pero es absurdo porque están ahí las escaleras principales, tío. ¿Qué mierda? Vamos a bajar por aquí, a ver si nos dejan. ¿Por aquí? ¿Por aquí sí? Joder. ¿Qué mierda? A ver. ¿Qué jaleo es este? Vamos a ver qué bicho se ha colado. Pon cara alegre. Venga, y sonríe. Venga. A ver. ¿Qué? La confunden con un monstruo, tío, a este. Hostia. Ey, esa ha sido buena, tío. Es horrendo. Le tiran piedras, tío. Qué bueno. Joder. No juzguéis. Es buena persona, aunque no le parezca, tío. Por las apariencias, ¿no? Joder. Es que sí, en serio. Es que, en realidad, ¿veis algo? Mirad cómo se lo lleva, tío. Es que es verdad. Es que imaginad por un momento que os encontráis con este tipo, tío. Por la calle, ¿no? No sé. Un hombre pequeño verde, tío. Pero, pues, joder, pues no es pa' menos, ¿no? Vale. Vaya, me han ido a recepción. Pues sí, no ha sido bien... Bienvenido, desde luego. ¿No se dan cuenta de quién soy? Un monstruo, ¿no? Para ellos. Si, es cierto eso, ¿eh? No hay que juzgar a nadie por sus apariencias. Gran frase. En fin. Lograste encontrar al Maestro Rilus. Encontrarle poco, ¿eh? Porque, bueno, encontrar un cadáver, pues, difícil. Pero, si quieres información, pues sí. ¿Qué? ¿Está muerto? No sé dónde está. Está muerto. No está cadáver, ya. Está el pobre ahí, pues. Está criando malvas, el pobre. En fin. Sí, objetivo principal. El tal Tolmawus este. Hostia, que intriga, ¿no? O sea, ¿qué aspecto original tendrá este tipo, tío? La princesa, la yegua, es decir, y el rey Trode, ¿no? ¿Qué aspecto tendrá, tío? Ya. Nada más empezar nos deja ir con la intriga, tío. Hostia. Vale, parece que tendremos que buscar a Don Bagus nosotros solos. A ver. ¿Qué nos habla? La tabernera. Ah, qué guapa, tío. Hola. ¿Qué tal? ¿Quieres venirte con nosotros? Qué guapa eres, tío. Un favor, hostia. Pues sí, ¿no? Vamos a ayudar. La tío está pobre, desamparada. ¿Qué quieres? Guapísima. Es verdad. Un segundo. ¿No se asusta? Qué raro. A ver. ¿Por qué? ¿What? ¿Cómo puedes soñar con él, tío? Que... Pero... Un momento. Aquí, esto, esto... Esto no cuadra, tío. ¿Cómo vas a soñar con él, tío? Con un... Con un enano verde, tío, pero... No entiendo, tío. Soñé que llegaban al pueblo unas personas con una extraña criatura. No sé, sé. Seguramente sea él. Era una especie de cruz entre humano y monstruo, sí. Efectivamente, era... Trode. Pero, ¿por qué soñaste con él, tío? Qué triste, ¿no? Otro no va a ser, tío. Eres tú, iluminado. Mira, Yanguus, tío. ¿Qué haces, tío? Buscando ahí petróleo. Igual tiene un objeto ahí, ¿no? En la nariz, tío. Busca ahí. Busca, busca. Busca ahí. Busca. A ver qué sacas, tío. Igual saca ahí un tesoro, ¿no? Un objeto, tío. Vale. Tiene puntos este juego, ¿eh? Como ves, es que hay cosas que son bastante graciosas, la verdad. Me siento desgraciada. No me he presentado ni a mí. Soy Valentina. Dota de la gran fortuna de Calderasa. La hija de Satán. Acordaos que Calderasa es el tipo que hemos hablado antes, que se parecía a Satán. Bautizado como Satán, pues... Sí, la hija de Satán. Para nosotros, venga. Si pudieras venir a mi casa, os lo explicaría todo. Está junto al pozo. Joder. ¿Me vas a hacer entrar? ¿Otra vez? Chiquilla. Que vayamos a su casa. ¿Para qué? ¿Qué nos quiere contar, tío? Uy, qué miedo. No te confía, Strode, que seguramente sea... Una tipa rara, ¿eh? Porque, vamos... Vale. Ordenes del duendecillo verde. Buscar la casa. ¿Me? Sí, por favor, no vengas, tío. No vengas. No va a ser que te confundan otra vez con un monstruo y la liemos. Y nos condenen. No petan presos por llevarte conmigo. En fin. Vale. Estamos de noche. En este juego, en ciertos momentos, se hacían de noche y de día, ¿no? El tema del... Del tiempo, pues, también influía bastante para, como veis... Que anochezca o amanezca. Con lo cual, ahora creo que es imposible... Cuando estamos de noche, es imposible comprar. En las tiendas. Uf, muy en presión, ¿eh? Pues sí, desde luego. No es un monstruo, tío. Es mi mascota, tío. La llevo conmigo así, para que le dé el aire un poco. Para que se aire. Pero no hace daño, tío. Vale, a ver, estamos... ¿Esto qué es? Hola, buen hombre. Me he colado, lo siento, ya lo sé. Ah, esto es la posada, creo, ¿no? A ver. Estamos completos. O sea, no me das alojamiento, tío. Veré lo que puedo hacer. Si vuelven dentro de un rato, tal vez puedas apañarles algo. Ah, vale, pues. Si no me das alojamiento, mira, pues. Por las molestias. Toma, te robo el saco. Con tres monídicas, mira que bien. ¡Hala! Venga, a seguir bien. Vale, a ver. Tenemos que ir entonces, se me ha dicho, al pozo, ¿no? A la casa que estaba... Creo que es la puerta que antes estaba cerrada, ¿no? La que hemos dicho que no se puede abrir. Pues sí, vamos a ojearla. No sin antes, a ver. Por aquí, en la posada, pero por la otra puerta. A ver, un momento. Sí, mira, aquí más cosas. Mira, 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 a ver. ¡Hola! ¡Hola, cara almeja! ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué le pasa a este posadero? Ah, o sea, que este tío dice las cosas, pero no las cumple, ¿no? El posadero, según este. Joder. O sea, eso de que vas a buscarme alojamiento... Como que vas a ver qué puedes hacer. Es mentira, ¿no? En fin. Pues lo siento, pero ya no vuelves más. Has perdido un cliente. Un cliente VIP, tío. Un cliente muy especial. A ver, aquí camas. Hay dos camas, vale. Con un cofre. Cofrecito. ¿Qué tenemos? Un ala de quimera. Vale, a ver aquí qué hay. Vestimenta normal, vale. Y un frasco de agua bendita. Vale, pues no sé. Vamos a tomarnos aquí un poco... Por las molestias, ¿no? De no darnos alojamiento. Pues vamos aquí a saquearle un poco la posada. Vara de ciprés. Aquí tenemos más cosas. Hay un montón, ¿no? Tío, parecemos mendigos, en serio, ¿eh? Joder. Racaneando aquí todo lo que vemos, tío. Joder. Venga, posadero. Un placer, ¿eh? Robarte. Hasta luego. Vale, a ver un momento. Vamos a ver qué hemos obtenido aquí. Que hay más cosas. Esto, por ejemplo. Ah, era para volver a lugares ya visitados. Perfecto. El agua bendita impide temporalmente a los monstruos débiles atacar al grupo. Imagino que esto se usará dentro de los combates, ¿no? Porque fuera, no sé, no tiene mucho sentido usar esto. O a lo mejor, la función fuera de los combates sería que no, digamos, se produzca tan rápido, ¿no? Que los combates tarden en aparecer, quizás. No sé. Vale, esto sí. Para de ciprés. Para... ¿Para quién? A ver. ¿A quién le meto esto? Ah, es para Riku, pero baja el ataque. Nada, nada. Nada. Vale. Venga, sigamos. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar? Vamos a investigar por... Eh... Aquí atrás, a ver. Aquí atrás hay algo. No, no hay nada de nada. Vale, pues... Por aquí, a ver. Mira, aquí sí. Monedicas. Muy bien. Poco a poco aumentamos nuestros... Fondos. Que nos va a venir muy bien. A ver, por aquí. Van monedicas. Una planta. Y ya está. Vale. Vamos a entrar. Mira, ¿por qué no? Aquí dentro. A ver. Que aquí no hemos entrado antes, creo. No, no se puede, tío. Mierda. Eh, armero. Ábreme, tío. Es una urgencia. Necesito armas, tío. Por aquí. A ver, ¿se puede entrar? Sí. No, tampoco, tío. Qué mierda. La taberna. No quiero entrar. No me... Quiero cruzar con un satán otra vez, tío. Aquí es... Vale, aquí es donde tenemos que entrar. Venga, a ver. Vamos a ver. Hola, estoy de vuelta. Hola. Oh, qué casa más... Más bonita, tío. Hostia, eh. Está muy bien decorada. Hostia puta. Vale, a ver. ¿Hola? Voy a meterte mano, ¿vale? Déjate meter mano. No se deja, joder. Pero... Si me lo has dicho tú que venga, tío. ¿Qué cojones? Un favor. Un favor con la bola de cristal. Bueno, si es gratis, ¿por qué no? Sí. Yo creo que si empiezas desde el principio, quizás... Entenderíamos lo que... La tipa esta quiere. A ver. Bien, deja que te explique. Venga. Vale, o sea, fue un adivino, ¿no? Satán, su padre. Calderasa. Maltizado, ya sabéis como Satán. ¿Lostra el tránsito? ¿Maldita la gente? No había nada que el gran Calderasha no podía ayudar a la gente. Ah, o sea que... Adivinaba a todo, tío. Hostia. Y ahora imagino que no tendrá poderes. A ver. Pero en un día... Sí. Todo de repente, nada que se ha foretolde... Se resulta de ser verdad. Es probable porque se ha parado de usar una bola de cristal real. Esta bola de cristal no es... Ah, anda, vale. O sea que esta bola no es auténtica. Por eso... Ha perdido los poderes, tío. Con lo cual, imagino que ahora vendrá el favor, ¿no? Nos pedirá, imagino yo, que encontremos la bola auténtica. De cristal. ¡Ah! Valentina, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuántas veces te he dicho no tocar mi bola de cristal? Tío, pero si no es auténtica, tío. ¿Qué? ¿No eres ese niño de la pub? ¿Qué te traes aquí? No quieres mi ayuda, tío. No la quieres, pues... Igual te interesa saber que iba a buscarte la bola auténtica, ¿no? Para... Recuperarte tus poderes, si no quieres eso, pues mejor, mira. Tus poderes para mí. Vale, sí, en efecto, ya lo sé. Venga, si ya lo sabía, me ibas a pedir eso. Guapísima. Qué guapa, tío. Es que es guapísima, ¿eh? La jodía. Venga, sí. ¿Por qué no? Vamos a ayudarte. ¿Verdad? ¿Te lo harás? Oh, esto es exactamente como todo sucedió en mi sueño. No, pues todo no, ¿eh? Porque el bicho verde sigue estando. O sea, eso no se ha hecho realidad. El rey Trode sigue estando con nosotros. ¡Eh! ¿Qué te ha parado? Nos dice, también soñé que había una bola de cristal oculta en la cueva. Que está bajo la gran cascada, al sur del pueblo. Ese es el siguiente destino, chicos. Que está, si no voy mal, saliendo al mapa mundi, pues un poco más al norte. Ese es el siguiente destino. La gran cascada. Y encontrar la bola de esta, vale. Sí, vale, venga. Ya lo sé. Eres muy lista, sí, ya lo sé. Tan lista como guapa. Lo tiene todo, ¿eh? Joder. Vale. A ver. Guapísima. Voy a... No te des la vuelta, ¿vale? Que voy a intentar aquí... Echarte el guante, las cosas. A ver. Aquí no hay nada. Aquí sí, mira. Monedicas. Perfecto. ¿Aquí qué hay? Vale. Más monedas. En este jarrón. A ver. ¡Hostia! ¡Pesa, eh! ¡Hostia! ¿Qué llevas aquí, tío? Llevas muerto aquí dentro, tío. ¡Hostia! Vale. No hay nada. O sea, tanto esfuerzo, tanta... Tanta fuerza, tío. Para nada. Joder. A ver. Vale. A ver, por aquí. El armario. A ver, por aquí. A ver, por allá. Uy. Uy, satán este. Que no nos vaya, tío. Que nos ha hecho aquí un mal de ojo, eh. Cuidado. Aquí hay algo. ¿Quién te he parado? ¿Esto qué es? Es un libro titulado Conducta Monstruosa. ¿Qué nos cuenta? A ver. Una conclusión. A ver cuál es. Ajá. Bueno. Sí, esto es interesante. Los monstruos nocturnos de noche son mucho más fuertes y crueles que los diurnos. Los de día. Vale. Sí. Bueno. Bien. Me la apunto, ¿no? Perfecto. Esto sí viene bien saberlo, ¿ves? Esto sí. Venga. Guapísima. Hasta otra. Volveré. Con la bola auténtica, pues no lo sé, la verdad. Cuando vuelva. Pero, en fin. Espero que sí. Bueno. Pues... ¿Qué os parece si vamos a intentar bajar? A ver si puedo bajar por aquí ahora. Ahora sí puedo. Joder. ¿Y por qué antes no, tío? Vamos a ver. ¿Dónde entra la cabeza, tío? En fin. Da igual. A ver. Más jarrones, eh, vale. A ver. Nada por aquí. Nada por allá. Bueno. Vale, pues... Si intentamos salir, a ver. Vale, no se puede. Guardia, ¿por qué no se puede abrir? Esta puerta se cierra por la noche. Nunca es demasiado precavido. Nunca se es. Perdón. Demasiado precavido. Hay que salir hasta la... Hasta la otra puerta, vale. Hay que salir por la otra... Puerta. Perfecto. ¿Y qué otra puerta, tío? ¿Me estás contando? A ver. ¿Qué otra puerta, tío? La que está justo al norte, ¿no? A ver. Vamos a ver. Por aquí. A ver si hay algo. Mira. Un gatito. Miau. Qué mono, tío. A ver. Por aquí atrás hemos dicho que no ve nada, ¿no? No. Vale. Por aquí atrás... Tampoco. Perfecto. Si salimos de aquí... A ver. ¿Qué es lo que ocurre? Se puede salir, vale. Un momento, pero... Vamos a ver. Concentrémonos. El rey Trod estaba afuera, ¿no? O sea, es imposible saber lo que hemos sabido nosotros, porque no estaba él dentro, básicamente. Y... ¿Cómo es posible que lo... Ya lo sepa, tío? Hostia, que intriga, ¿eh? Este tipo es... Es mágico, tío. Hostia, es... Es mágico. Vaya. Vaya. Vale. Pero, a ver Duende verde Según la posada no me dejan descansar ¿Cómo pretende que descanse, tío? A ver, a mí, ahora sí, ahora sí Ahora sí que sí Vale, pero hay algo que no me cuadra, tío Porque antes me dejabas, no me dejabas descansar Y ahora sí, vamos a ver, tío Ahora sí me dejas Una tarifa, pues no me interesa, tío Lo siento Con esos 6 kilos que me pides, o 6 de oro Puedo invertirlo en cosas mejores Que en tu triste posada En fin, vamos a ver Ahora que ha amanecido, pues las tiendas están abiertas Vamos a... Aunque realmente Ya ni siquiera es necesario Porque ya antes hemos ojeado Pues prácticamente todas las tiendas Menos esta La armería, vamos a ver Si entramos aquí Sí, esta sí Hostia, pero... ¿Hola? ¿Eres tú el que me vende armas, tío? Ah, pues sí Vale, a ver ¿Qué tenemos? ¡Uh! Esto cuesta mucho, eh ¡Uh! Esto cuesta muchísimo, tío Y no voy a gastar tanto, la verdad Pero es que sube bastante, tío 16 a 21 Y... 18 a 24 Joder Tío, me cago en todo, macho Por Dios Vale, bueno, pues nada Vámonos Vale A ver, eh... Bueno, ¿qué os parece si aguardamos, chicos, no? Ya hemos visto suficiente por hoy Espero que el juego, pues... El principio os esté gustando La verdad es que... Quizás... Se puede decir que al principio, como todos RPGs Pues se tarda un poco en entender Y... Bueno, en cierto modo Se puede hacer un poco soso Pero... Sí, creadme que el juego Pues merece bastante la pena Cuando se vaya avanzando más Más y más, ¿no? Con lo cual, pues... No os preocupéis Que si os parece un poco... Un poco raro El juego va tomando ya su... Su aquel Y va... Emocionando más Conforme vayamos avanzando, ¿no? A ver Aquí tenemos una tapadera Perfecto, vale Vamos a ver Oh, un cofre A ver ¿Se puede abrir? Oh, no se puede Está cerrado, tío A ver Hola Necesito la llave de este cofre ¿Quién la tiene, tío? Una llave que valga Joder Pues es raro, eh Que haya una llave para este cofre Bueno, ya se cogerá Imagino Ya vendremos a por el contenido de este cofre A ver Espera Igual está aquí arriba, ¿no? La llave A ver No Aquí no hay nada Aquí no hay una mierda Nada más que un poco mejores vistas Que abajo A todo el poblado Bueno, todo Aparte del poblado, diría yo Bueno Nada Abajo Voy para abajo Ya sí, sin más Porque no sé si hay algo más Chicos, aquí Directamente Ya vamos a guardar Y... A cortar Chicos Así que lo dicho Espero que el episodio 1 Os haya gustado El capítulo 2 Estará próximo en el canal En los siguientes días Y... Bueno, nada más Ah, bueno Espera, mira Aquí tenemos más cosas Para... Para ver, ¿no? En la opción de guardar Tenemos Otros apartados Adivinación A ver qué es Que no me acuerdo Qué era esto Vale Nos dice cuántos puntos De experiencia Necesitamos Para aumentar nivel Vale Con Riku 14 En este caso Con Yangus 12 Esto es bueno saberlo En cierto modo Porque no sé si Desde el menú En las estadísticas Del personaje Se puede Esto Ojear Me parece que no Nos dice solamente Nos dice solamente La experiencia total Que tenemos acumulada Pero no la... La que necesitamos Por decirlo así Para subir al siguiente nivel Pero bueno En fin Vale, a ver ¿Esto qué es? Resurrección Para... Volver al... Al mundo de los vivos Pero estamos vivos, ¿no? Por ahora No hay ningún zombie Vale ¿Qué más? ¿Esto qué es? Purificación Cuéntame ¿Qué es esto? Para curar el veneno Nada No hay ningún veneno Nada Bendición No, a ver Que ya lo sé ¿Qué es esto, tío? Quiero bendición A ver Sí Bendición Para quitar Una maldición Vale Bueno Como no hay ningún estado Ningún... Ningún Aliado muerto Para aplicar Resurrección Purificación O bendición Pues nada Ya lo sé, tío No hay maldición posible En fin Bueno Pues Aquí acaba el capítulo Chicos Espero que lo dicho Os haya gustado Comentarlo A ver qué os ha parecido ¿No? Y nada Próximamente El capítulo número 2 Un saludo para todos Como siempre Un gran honor Subir estos RPGs al canal Y hasta la próxima Chicos